Va Carvallo, domina sobre la izquierda, se viene Nacional por el medio de Gigliotti. Corre Carvallo, suelta para el colombiano, la tiene Castro que se frenó, más atrás pide Cándido. Vino para Camilo, Cándido y el centro prefieren meter por bajo, muy bueno para Zavala. Zavala ahora sí le envío a Celario, rotó la penata, está bien, gol, pesa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gaven Subio! ¡Gol! De Nacional, Treza, Alfonso Treza, en la primera tocada a fondo del conjunto tricolor, enjugada por izquierda. Se juntaron Cándido y Zavala, este soltó hacia el medio, floja respuesta de Clayton. Y bien ubicado estaba Treza con la caña al hombro, para exactamente a las nueve hacer de mirar al parque central. Alegría Nacional, Alfonso Treza, nueve en la primera parte, gana el tricolor, 1-0. Con todo lo que necesitaba para tomarlo como un trampolín en su recuperación de confianza, este gol Treza. Es una jugada que recién describió Andrés, un arquero que llega a tocarla, pero nunca la desvía ni la tira hacia un costado. La deja muy cerca en el área chica, rápido para atacar la pelota y para dirigirla rumbo a la red del Floridense. Decisiva jugada por izquierda, entre Cándido y Zavala, notable Cándido como le puso la pelota a Zavala, otra asistencia más de Cándido. Y después Zavala lo que hace es meterla al medio, seguramente buscando Giliotti. Pero el arquero se la dejó servida a Treza, que la empujó de pierna a izquierda. Bueno, panorama ideal para que Nacional juegue sereno con este 1-0. ¡Bolazo de Cololó! Sport 8-90. Autol que está haciendo sobre la izquierda, Cándido, Cándido con sus manos. La tira para la ubicación de Giliotti que se la quiso alcanzar al medio. El jugador Carvalho la está sacando nuevamente el Bragantino. Una pelota que viene para la ubicación de Leo Ortiz. El capitán Ortiz por bajo viene metiendo para Jackson. Jackson tiene la pelota y va saliendo para el conjunto brasileño que está perdiendo 1-0 acá en el Gran Parque Central. Colocaron para Nathan. Nathan cruza el Ecuador y mete para Ramón. Ramón se frenó y otra vez la tiró para Nathan. Nathan tiene la pelota. La tiene que tirar unos cuantos metros más atrás para su golero. Clayton obligado a salir con el pie de la derecha. Viene metiendo la pelota para Leo Ortiz. Leo Ortiz tiene la pelota. Pío Hurtado. Va Ortiz por derecha. Entrega por abajo para la ubicación ahora de Jackson. Jackson tiene el esférico. Va el número 5, Bragantino con balón dominado. Pide Nathan por izquierda y por la derecha Leo Ortiz. Optó por la derecha. Donde Leo Ortiz suelta para la ubicación de Arthur. Otro gran cierre de Camilo Cándido. Y devuelve Nacional. Vino para Chiquilotti. Fue para Zavala. Entregaron para el colombiano. Frenó. Castro por bajo. Viene soltando más atrás. Otra vez volvió para Castro. Castro colocándose el medio para Carvalho. Te lleva. La dijeron. Carvalho la pinchó notable. Sobre la zurda. La pelota llegará por la ubicación de Zavala. Zavala se manda. Levanta al centro. Lo tiene Cándido. Está bien. Gol, 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 gol. 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 De Nacional. De Camilo. De Camilo. De Cándido. El tricolor llega al segundo minuto 31. Y otra vez el tándem sobre la izquierda que anda bárbaro. Un pase sensacional de Carvalho. Fue para Zavala. Zavala para Camilo. Y Cándido. El gran partido a los 31. Anota el tanto que hace delirar al Gran Parque Central. Saca dos de diferencia. Nacional. Lo hizo Cándido. 31 el primer tiempo. Nacional 2. Bragantino 0. Notable gol de Nacional. Y era el momento para poder sacar una diferencia tranquilizadora. Grande borde por izquierda. Aprovechando el pase de Carvalho de Zavala. Mete una pelota precisa. Pero qué bien Cándido. Cómo ataca al espacio. Cómo anticipa. Y llega para poner el segundo. Sensacional Carvalho. Sensacional el primer tiempo que está jugando él. Y la verdad que lo que está dando Cándido en Nacional. Es de los mejores rendimientos que se le ha visto. Siendo profundo. Cayendo en lugares donde están libres. Y aparte definiendo muy bien. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Generación a una triangulación y aparte el esfuerzo de siempre. 36 canta el parque. Nacional está consiguiendo el objetivo. Corre Fagundes. Para mí había una mano clara. Ahí va Fagundes. Ahí la cobró en línea. La cobró en línea. Asistió al árbitro del partido. Mano clara al borde del área. Es un tiro libre. Los buenos que va a corresponder a Nacional. Nacional pide penal. Dicen que el jugador estaba en el área. Yo a primer golpe de vista la voy afuera. Pero dice penal el árbitro. Penal entonces. Penal a instancias de línea. Penal. Penal. Hay penal que va a corresponder a Nacional por una mano en el área de Bragantino. Hay penal para el equipo tricolor. ¿Vos sabés qué? Yo estoy igual que vos Andrés Parambifo afuera. Pero esperemos por una repetición. Lo que es insólito es la demora. Para cobrarlo. La demora es la comunicación de línea con el árbitro. Bueno, y acá se está dando una conversación entre Fagundes y el Colo. Tuvo que venir Rochette para hablar con Fagundes, ¿no? Fagundes es el que le va a pegar. Señores, el árbitro pitó penal en línea. Se lo marcó. Y hay tiro penal para Nacional. Ahí va Rochette, el capitán de Nacional, para hablar con Fagundes. Con Fagundes, que es el que le va a pegar. Que fue convencido a buscar la pelota. Bueno, señores, hay penal para Nacional. Y que lo puede cerrar en el Gran Parque Central. Estamos esperando por una reiteración. Para mí la mano existió. La mano existió, pero está afuera, ¿no? No, no, no sé. No sé si está afuera. Hay una parte del cuerpo. Es una jugada para analizar en VAR, diría. No hay VAR, obviamente. Es una jugada para detener y ver realmente en ese momento en el que se da el contacto. Si la mano estaba en la raya. Que yo creo que es eso lo que llevaría a que fue penal. Bueno, señores. Poco le va a importar a Fagundes, que acomoda para liquidarlo. Minuto 38. Nacional puede llegar al tercero y que cierra el partido. Hay penal para Nacional 38 del segundo tiempo. Gana el tricolor 2 a 0. Llegará Fagundes. Manos en jarra para el juvenil tricolor. Agazapado Hexton. Da la orden árbitro. Fagundes de derecha. Tira. Pega en el palo. El golero. Para mí entra. Sacó Hexton. Para mí entró. Gol. 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 Entre Fagundes. El palo. El golero. Y la pelota termina ingresando. En línea clave. Marcar el penal. También fue corriendo hasta la mitad de la cancha. Indicando el gol. Y Nacional llega al tercero. Sufriendo en esta. Carambola para todos lados. Parecía que no entraba más. Pero en el minuto 39 del segundo tiempo. Llega el tercero. La tranquilidad. Nacional va a jugar la Copa Sudamericana. De penal. Llega el tercero. El tricolor. Canta el parque. Alegría. Nacional 3 a 0. La verdad que en esta tuvo la suerte que necesitaba. Porque la pelota toca en el arquero. Toca en el palo. Y va rozando casi la raya. En un momento entra. Gira tanto. Tanta fuerza. Y se mete dentro del arco. En línea importante para marcar el penal. En línea importante para dar este gol de Fagundes. Bueno. 3 a 0. Partido liquidado. Ligó una enormidad Fagundes. Pateó con gran potencia. Pegó en un palo. Pega en la espalda del arquero. Pega en el otro palo. Y entra. La verdad que entra. Un penal polémico. Nacional lo termina liquidando 3 a 0. Golazo de Cololo. Sport. 8.90. Duh. 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 Gracias.